Hola, ese es Eugin Eugin Traete los papeles, Noé De que no han salido a hacer chis Eugin Eugin, ven, mira Te atiro Traete, vamos a volver a limpiar Si A veces es re dicharachera Bien niñera Mira Y el oso los cuida Te atiro Se suben a los niveles Y se suben a la alta Y están a la alta Si no se meten a la alta Están a la alta Y a la alta Y a la alta Y a la alta Y a la alta ¿Vale? Ah, es bien buena onda, esta es muy buena onda Este también, nada más que está, ¿verdad?